Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid, porque Chubamení ha hablado en rueda de prensa antes del partido contra el Lille. Pero bueno, ¡vamos, video! Vale, vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Chubamení ha hablado, mañana el Real Madrid se enfrenta, bueno, hoy prácticamente se enfrenta al Lille. Partido, pues, como dijo el entrenador del Lille, ¿no? El entrenador del Lille dijo que lo normal sería que gane el Real Madrid, pero bueno, yo no me voy a confiar. Hay que respetar a todos los equipos, pero si el mismo entrenador del Lille lo dice, ¿qué quieres que te diga? Vamos a escuchar a Chubamení en rueda de prensa, y después seguimos con Carleto Ancelotti en el próximo video, pero primero escuchemos a Chubamení. ¡Vamos, video! Hola, buenas, Victoria Calero en directo para Real Madrid Televisión. Tú conoces bien el rival de mañana por tu pasado aquí en Francia. ¿Qué partido le espera al Real Madrid ante el Lille? ¿Cuáles son sus principales peligros para ti? Gracias. Sí, seguro he jugado muchos partidos contra este equipo de Lille. Yo sé que juegan muy bien, tienen una buena planchilla con buenos jugadores, por ejemplo, el portero, el delantero, Jonathan David. Entonces, tenemos que dar todo y luchar al máximo para ganar este partido mañana, porque seguro que va a ser un partido difícil para nosotros. Hola, Aurelien, Abraham Romero, el mundo. Después de la salida de Kroos, el equipo juega un poco diferente en salida de balón. Has adquirido tú más responsabilidad, también Bellingham y también Fede Valverde. Te quería preguntar, ¿cómo llevas esa presión de tener más responsabilidad en el juego del equipo, en la construcción del equipo y en el juego de ataque del equipo? ¿Y cómo lo has llevado también a nivel personal? Seguro que Toni fue un jugador muy importante para nosotros, sobre todo en la salida del balón. Pero hoy tenemos otros jugadores. Seguro que nosotros, mediocampistas, tenemos más responsabilidades, sobre todo para salir al balón. Pero vamos a mejorar y hacer las cosas buenas, porque al final sabemos que tenemos que hacer todo para ganar los partidos. Y así, vamos a hacerlo. ¿Qué tal? Bien, Iba Martín de Oquí Diario. Una de las personas que más te ha defendido siempre y que cada vez te valora más es Ancelotti. ¿Cuánta culpa tiene Ancelotti de que ahora mismo seas titular en el Real Madrid? Oh, dígame otra vez porque... Una de las personas que más te ha defendido siempre es Ancelotti. ¿Cuánta culpa tiene Ancelotti de que tú ahora mismo seas titular en el Real Madrid y de tu momento? Oh, creo que el entrenador es una persona muy importante para mí. Hablamos todo el tiempo de lo que tengo que hacer en el campo y creo que tenemos que hacer las cosas buenas. Pero al final un jugador como Carlón Ancelotti es un placer de trabajar con él porque me ayuda mucho con el balón, sin el balón y estamos maravillando. Buenas tardes, Aurelien. Félix en Forge, por RTL. Estamos todos muy sorprendidos de ver que Kylian ha llegado a Lille con vosotros. ¿Has podido hablar con él? ¿Sabes cómo se encuentra? ¿Sabes si va a jugar mañana? ¿Nos lo podrías decir? ¿Tienes la sensación de que podría jugar mañana? ¿Vosotros jugáis mucho en el equipo de Francia? ¿Qué opinas de la retirada de Griezmann? En cuanto a la primera pregunta, si Kylian ha venido con nosotros, está bien. En todo caso, nosotros esperamos que pueda recuperarse después del partido en el que se lesionó. Es un jugador muy importante para nosotros. La verdad que no tengo ni idea de si va a jugar o no mañana. Nos gustaría que jugara, claro. Pero bueno, vamos a esperar con paciencia su retorno. Y en cuanto a la segunda pregunta, sí, la verdad que estamos todos muy sorprendidos porque Griezmann se vaya de la selección francesa. Es una pena que vaya a dejarnos. Pero bueno, esto es así, nos afecta porque es un jugador muy importante para nosotros. Pero bueno, si esa es la decisión que ha tomado, será porque es la mejor para él. Así que bueno, yo le deseo lo mejor a nivel personal. Hola, ¿qué tal? Ojeleán, Juanma Sánchez de Radio Nacional. En el último parón de selección tuviste otra vez molestias en el pie izquierdo, como la temporada pasada. Quería saber cómo estás de bien de recuperado de esa lesión y cuándo vamos a ver tu mejor versión. Gracias. Sobre la primera pregunta, me siento mejor poco a poco. La verdad que el año pasado tenía problemas con mi pie izquierdo, pero con los doctores hemos hecho un trabajo espectacular para ayudarme a volver. Y ahora no tengo dolor, entonces voy a seguir e intentar hacer todo para ayudar al máximo a mi equipo. Hola Aurelian, Guillermo Rai para The Athletic. Me gustaría preguntarte, porque ya llevas aquí en el Real Madrid más de dos años, ¿qué cosas has mejorado en cuanto al juego? ¿Qué aspectos del juego crees que has mejorado? ¿Y qué te falta para mejorar para conseguir lo que te ha preguntado mi compañero, tu mejor versión? Gracias. Tenemos que entender que al final en un equipo no podemos hacer todo. Hay un plan del entrenador. Hay jugadores con muchas calidades aquí en el equipo, pero a veces tenemos que entender nuestra responsabilidad y tenemos que hacer lo que es el mejor para el equipo. Puede ser que no es el mejor para mí, pero lo más importante para mí es ayudar a mi equipo en frente de la defensa, ayudar con las recuperaciones, intercepciones, por favor. Y también con el balón, con más asistencias, más goles. Pero como he dicho, un equipo como el Real Madrid, si juegas es porque tienes cualidades, no hay regalos aquí. Entonces es la única cosa que puedo decir. Julián, Tachana Montovani, TNT Sports Brasil. Son muchos tus compañeros que están nominados al Balón de Oro, que será entrega ahora a finales de octubre. Me gustaría saber si para ti Vinicius Junior se lo merece, se lo ha ganado. Gracias. Sí, claro. Con la temporada que ha hecho, seguro que lo merece. Vamos a ver, pero creo que Vinicius Junior tiene muchas posibilidades de ganar este Balón de Oro. Buenas tardes, Bruno Genesio, Timothée Mémont, la chaîne de l'équipe. Bruno Genesio, el entrenador, dice que se va a enfrentar a uno de los equipos más grandes del mundo. Tú formas parte de este equipo. Ahora que estás en Francia, bueno, ¿cuál crees que son los aspectos a tener en cuenta para jugar contra el Madrid? Bueno, a ver, realmente es la primera vez que escucho esto. Bueno, en cualquier caso, es un honor para mí jugar contra el Lille y me encanta llevar la camiseta del mejor equipo del mundo. Pero bueno, realmente mañana veremos. El partido de mañana es importante para Francia, para el Lille, pero también para los equipos, para los aficionados de Madrid. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Quería preguntarte por lo que pasó el domingo en el Metropolitano. Fueron incidentes que se han visto en los últimos años casi más en Francia, en la Lille que en España. Quería preguntarte un poco qué pensaste cuando viste la lluvia de objetos, cuando se suspendió el partido. Una curiosidad, ¿por qué en verano decidiste cambiar de dorsal, el 18 por el 14? Sobre la primera pregunta, quiero decir que no es una buena cosa para la imagen del fútbol. Puede pasar en España, en Francia, en Brasil, en todo el mundo. Tenemos que acabar este problema porque hay mucha gente, hay niños que miran los partidos en la televisión o también en el estadio. Y pienso que estas personas solo quieren disfrutar del espectáculo, del fútbol, del deporte. Entonces tenemos que acabar este tipo de problema porque no es una buena cosa. Y la segunda pregunta, había el número 8 de Tony, pero fue el número de Fede. Y para mí, el número 14 significa mucho porque también fue mi primer número con la selección francesa. Entonces, eso es. Florentino Pérez en cada sueño, madridista hasta la muerte, siempre dueños.